De 10 años de estar charlando de cine con todos ustedes a través de 475 películas, lo cual es una cifra que no estaba mal, porque hemos metido, yo creo, que creadores de todo tipo. Pero, bueno, como comprenderán, a nosotros nos hubiera gustado seguir a mí, a mis amigas y a mis amigos que hacemos este programa, pues por lo menos otros 10 años o 20 años más, ¿no? Y otras, por ejemplo, mil películas. Pero Televisión Española, y naturalmente ejerciendo su derecho, pues no la ha contemplado, y ha hecho otra jugada que es, naturalmente, pues que no siga el programa. Pero tampoco sería yo muy sincero si les dijera que esto no nos entristece, porque hemos estado durante mucho tiempo. Aunque les tengo que decir que no se van a quedar huérfanos de cine, ni muchísimo menos, porque van a tener cine en la primera y en la segunda cadena, van a tener versión española, cine de barrio, van a tener off-cinema, van a tener revistas de cine, en la noche temática películas, cine club, o sea, que el cine no va a faltar. Yo, en este momento, quería aprovechar para dar las gracias ahora y decirles, por supuesto, que ha sido un privilegio trabajar estos 10 años con la gente de Televisión Española, la gente de producción, los cámaras, con todas las personas con las que hemos compartido esta aventura fílmica. Y, por supuesto, y es el momento también de decirle una vez más a Jordi García Gandao y a Ramón Colón, que allá por el 94 eran el director general de Televisión y el director de Televisión, los que cuando yo les conté esta idea no solo la pusieron en marcha, sino que con un entusiasmo fantástico y dieron un impulso magnífico al programa. Y también decirle al señor Bustos, supongo, te lo voy a decir en plano medio, supongo que estoy en plano medio, ¿no, Juan? Pues decirle al señor Bustos que ha sido también un privilegio trabajar con él y que gran parte del éxito que haya podido tener este programa se debe, sin ninguna duda, al ritmo y al montaje y a la manera de contar con la que él ha sabido transmitir un coloquio, nuestra vehemencia, nuestro entusiasmo y nuestra vieja pasión cinéfila por las películas. Hoy vamos a terminar con una película extraordinaria, la 476. Y también le quiero dar las gracias al director de Televisión Española, Manolo Pérez Estremera, por haberme dado la que yo le he pedido. Fresas salvajes, en realidad serían fresas silvestres. Siempre que hemos tenido una ocasión de estas, yo creo que hemos puesto estupendas películas. El número 300, si no recuerdo mal, fue El Apartamento, que también la pedí y me la concedieron. Y nada más, he dejado para el final lo de ustedes, como dirían los americanos, The Last But Novelist, o sea, en último lugar, pero no por supuesto en último lugar, sino en el primero, que gracias a ustedes este programa ha existido, que le debemos su compañía, su cercanía, y si hemos hablado, pues no sé, hemos cotorreado de cine hasta las tantas de la madrugada, ha sido porque sabíamos que estaban ustedes ahí. Y como vamos a empezar un nuevo año, pues yo personalmente creo que mis amigos también brindamos por ustedes y por el apoyo que nos han dado, y que tengan feliz año.